14, 14 años, tuve la sub-15, después de ahí, ahí es cuando conozco a Jordi, a Jorge Sánchez, a Ronaldo Cisneros, al Mudo. Solo una jugada me tocó, que me dieron, encaré, estaba Villafaña, de lateral izquierdo, lo encaré, tiro centro y gol. ¿En qué fecha debutaste, me? ¿Cuánto sabes, mamón? No, 5 de mayo del 2017. O sea, sí hay mucha diferencia entre un equipo de allá y un equipo de aquí. O sea, hablando de entrenamientos, hablando de instalaciones. Fíjate que los, yo creo que los entrenamientos sí son diferentes, pero el equipo donde yo estaba, como era, ya ves que en Holanda son cuatro equipos y los demás compiten a medio pelo, no compiten, es muy raro cuando uno compite. Si tú traes a un europeo a jugar aquí a la Ciudad de México, o sea, el primer sprint se te va a morir. Claro. Pero si nosotros vamos allá, nos vamos a morir de frío, porque están a menos 15, menos 18 grados, porque obviamente hay equipos que no tienen muy buenas instalaciones, pero hay equipos que tienen muy buenas instalaciones, porque te digo, yo conocí las de Manchester City y están de otro nivel. O sea, eso sí. Creo que ya he aprendido a dejar todo en manos de Dios, a dejarme de preocupar de cosas, de dinero, de fama, de carros, de joyas. Yo sentía que me faltaba algo y lo buscaba en otras cosas que no me llenaban. Y ahora que me convierto a Cristo, creo que llené ese vacío que me hacía falta. ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un copito normal. Este es su podcast favorito. Disfruta el viaje. ¿Disfuta el viaje, pa? Gracias, gracias. La primera vez que lo vas a disfrutar, ¿no? No, contento, contento. Gracias por la invitación y nada, a darle. Le va, al día de hoy tenemos como invitado, nada más y nada menos que, a Uriel Antuna. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, güey. Se vino hasta Toluca para grabar desde México y pues, gracias, muchas gracias. Gracias a ti y gracias a ti por la invitación y nada, a darle. Pues esta madre se trata de que nos platiques tus inicios, güey, toda tu historia, cómo empezaste en el fútbol, cómo fue tu infancia, qué querías hacer de niño, todo lo que, lo que conllevó todo, tu, tu camino hacia donde estás ahora. Entonces, pues primero que nada, para la gente que no te conoce, obviamente, muy poca, porque ya sabemos, aquí me sigue pura gente que le gusta el fútbol. Entonces, pues que te presentes, güey, que nos digas, pues cómo te llamas, de dónde vienes y un poquito ahí de tu, de tu familia, de tus inicios. Bueno, pues para la gente que no me conoce, Uriel Antuna, mi nombre completo es Carlos Uriel Antuna Romero, 26 años, ya me era 27. Nací el 21 de agosto de 1997. Si quieres, jala un poquito el micrófono. Ah, sí, andale. Ahí está. En 1997 y, pues, mis inicios de fútbol. Lo que recuerdo de niño fue que mi papá hizo un equipo de fútbol cuando yo tenía 5 años, yo creo. ¿Era entrenador? No. No, pero... ¿O lo hizo, sí? Sí, lo hizo, yo, yo pienso y que, y mi idea es que la hizo para que yo jugara fútbol, porque, pues, vio que él me gustaba, él jugaba en unos campos. Nosotros vivimos en ese entonces, en Ciudad Juárez. ¿Naciste allá o dónde naciste? No, 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 yo nací en Gómez Palacio, Durango. Pero vivo en lerdo. Ah, ok. Bueno, mi casa está en lerdo, toda mi familia está en lerdo. Y se fueron mis papás para allá porque como mis papás me tuvieron muy chico, como busqueron, fueron a buscar oportunidad allá. Mi mamá me tuvo cuando tenía 15 años. ¡Pero! Y mi papá tenía 17. O sea que ahorita también jóvenes. Jóvenes, jóvenes, muy jóvenes mis papás todavía, gracias a Dios. Y gracias a Dios todavía siguen vivos. Y te digo, yo creo que mi papá lo hizo más por, porque yo jugara, porque yo empezara a jugar fútbol en campos. Yo, pues, con cinco años, ¿qué vas a saber del fútbol? Pues, prácticamente nada, ni las reglas de esas. Juegas a tirarle al balón. ¿Tu familia era futbolera, pues, en principio no tanto? No tanto mi papá, mi papá sí, mi abuelito no, mi abuelito es más futbolista. Le gusta el béisbol. A mí también me gusta, pero ya no tanto. Mi papá, un poquito de los dos, y ya yo más futbolista, y mis hermanos también. Y te vio las cualidades, hijo, ¿este quiere ser futbolista? Sí, desde, te digo, desde los cuatro o cinco años, ahí me vio pateando la pelota, hizo el equipo de fútbol, y ahí empecé, ahí empecé, empecé. ¿En Juárez? Sí, en Juárez. Un equipo, no me acuerdo, creo que se llamaba Boca Junior, el equipo de él, y algún hombre parecido le puso algo así, no me acuerdo bien. Tenía cinco años, imagínate. Y ya se fue el primer equipo. Es el que yo tengo memoria. Y todos los demás compañeros eran de tu misma edad, o era como que, si había más grande, sí. Que yo recuerdo, sí, eran de la misma edad. Sí, porque no, ahí iba empezando, no recuerdo mucho, no me acuerdo. De hecho, hasta me acuerdo de mi primer gol ahí. Ya, ya, ya. Sí, y eso, al principio, no sé por qué, jugaba como de contención yo, cuando empezaba, de contención y contención. Me acuerdo que tenía un tiro de esquina, y me dice mi papá, ahí ponte fuera del área y te va a caer el balón. Dicho, ya he hecho a tierra de esquina, gol. ¿Es lo que repartiste el chido entonces? Antes. Y ya ahí, güey, este, o sea, empezaste a jugar ahí, todos, tu infancia y todo eso. ¿Cómo cuántos años estuviste ahí más o menos jugando? Ahí, pues, cuatro o cinco años. Se van mis papás para jugar, yo, la mayor parte de mi infancia vivo entre ahí y en Lerdo, Durango. Yo viví mucha parte de mi niñez con mi abuelita. También, ¿por qué? No tengo idea, no me acuerdo, la verdad. O sea, ibas y venías, pues, tú. Toda tu... Bueno, en algún tiempo estuve en el kinder también ahí en Lerdo, Durango. En algún tiempo estuve en Ciudad de Juárez. Ya en la primaria fue cuando nos venimos para acá. Que yo tenía como ocho años, más o menos. Sí, no, sí. Ocho años, más o menos, nueve años, más o menos. ¿Tienes hermanos o tú eres el...? Tengo dos hermanos más chicos de veintidós y dieciocho ahorita. Tiene el... De hecho, el de dieciocho... Ah, tú eres muy grande, entonces. El de dieciocho ahorita está en la sub-dieciocho de Cruz Azul. Ahí le conseguí pruebas. Y el de dieciocho, el de veintidós, hace un año le rompieron la tibia, el peroné y el tobillo. Estuvo en Santos Laguna, quedó dos veces campeón en la sub-20, era el capitán. A ver, ¿los tres sabían estos valeros? Sí, me le digo para el otro desgraciadamente. Le pasó que le rompieron la tibia y el peroné. Duró casi seis meses y ya no quiso jugar. Ya dijo mejor otra cosa. Sí, pues una barbería. Allá, güey. Entonces, estuviste yendo y viniendo entre Ciudad Juárez y... Y ya tu pueblo acá en Durango. Sí. O sea, que tu fancia fue mucho, llevo y traigo y di vuelta. Sí, 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 prácticamente. Yo la pasaba para allá, pero lo que pasa es que ya no teníamos... Como no teníamos nada de familia, poca familia, pues me vine para acá con mis primos, con la familia. Y pasaba un día para acá y lo traigo. Y siempre hubo fútbol, allá y acá. Sí, siempre, con mis primos. Acá, más que nada, pues mis primos también son futboleros. Mis tíos también, les encanta el fútbol. Y el béisbol también, pero más el fútbol. Cuando ya después de mucho tiempo, cuando se vinieron para acá. De hecho, casi la mayoría de nuestros primos éramos... Estábamos en un equipo, pero ya mucho después. Ya profesionalmente empezaste en Santos. En Santos Laguna, sí. ¿Y cómo fue tu acercamiento? ¿Cómo fue tu visoría? ¿Cómo estuvo el momento en que dijeron, no, sabes que te queremos acá en Santos? Cuando nos venimos de Ciudad Juárez, yo tenía como, yo creo que nueve años, diez años. Y empiezo a jugar unos campitos de ahí, de Lerdo. Y a los doce años, once, doce años más o menos, primero se acerca un señor que es Carlos Escandon, que es de la escuelita donde yo salí. Este, va por mi hermano. O sea, nos ve a jugar ahí, va a la casa, le toca en la casa y dice, oye, pues tiene un niño que juega fútbol, zurdo, no sé qué, era mi hermano. Y me dice, no, pues queremos que entrene y así. ¿El de 22? Sí. Este, y él va a entrenar. Y de la primera semana que empieza a entrenar, como que a mí me empieza a gustar, como que el ir a entrenar, el ya agarrar como una, pues rutina, con los once años, pues, eres niño todavía, sí. No quieres ir a jugar y así, yo, pues a mí sí, ya me gustaba mucho, bastante. Entonces, yo, yo pregunto, me valió, le pregunto, oye, ¿puedo entrenar yo? Ni eran de mi edad, eran más chicos. Y le pregunto, le digo, oye, ¿puedo entrenar yo? Y me dice, pues sí. Y ahí, hacen otra categoría, como para mi edad, la escuelita tenía seis meses, y de hecho esa escuelita nace porque el, el hijo de él, es un año más chico que mi hermano, pero esa, ya es que son de dos, tres años las categorías. La hace por una promesa a él, que le dijo que él iba a hacer una escuelita para que él pudiera jugar. Y era como una escuelita de Santos, pero no era tan profesional, o sea, ¿no era tan allegado al club o cómo? No, pues era una escuelita, pero de barrio. Ah, ¿no era de Santos? No, 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 de barrio, de barrio. Charlie Soccer se llama. Este, y ahí empecé, ahí empecé y hasta los catorce años, pues empezamos a jugar en torneitos, en nacionales y así. Y un visor, Julio, qué sé yo, no recuerdo cómo se apellida, Mendoza, algo así creo. Y avisor de Santos, no sé cómo llegó a él y nos va a visitar a la escuelita ahí. Entrenamos en unas, como en un frontón, en una cancha de fútbol siete, pero de tierra. Era su patio de su casa, ahí entrenamos. Todavía sigue estando igual, igual. Y tiene como cien niños, ahí entrenando. Y nos fue a ver, nos invitó a cinco niños, entre esos cinco nos quedamos dos nada más. Y a mí me dejaron tambaleando, me dijeron, sí, pero... O sea, ¿fueron a la visoría de ustedes a Torreón o ahí mismo los vieron? Pues a cinco nos invitó ahí mismo. Después yendo a Santos Laguna, que llegamos a la sub-15, tenemos catorce años, nomás nos quedamos dos. Dos y a uno, le decían Pancho, porque se llama Francisco. A él le dijeron luego lo que sí, era centro delantero. En ese momento yo ya era centro delantero, nueve, nueve. Y ya sabes, todo al lado. Este, nueve, nueve. Y nos invita, y a mí me dijeron que a lo mejor... Sí, pero que a lo mejor no, porque pues, ya, este por sí solito y... Pero... Laquito y... Pero o sea, te quedaste, pues no fue como la típica de, bueno, nosotros te llamamos. Ah, no, 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 no. No, 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 en ese entonces sí... Sí me dejaron entrenar, pues me dijeron como que, pues... Al otro sí le dijeron de una que sí. Como que ibas a estar a prueba, pues más o menos. Sí, al otro le dijeron, ¿sabes qué sí? Y a mí me dijeron, va a estar toda a prueba otra semana. Y ahí, en esa otra semana es cuando me dicen, este, que... Que si no me gustaría jugar por fuera. El profe Omar Tapia, ahorita está en las selecciones menores. Creo de, no sé si de scouting o algo así. ¿De extremo ya te veía? Sí, de extremo. Me jugué extremo y me gustó. Me gustó mucho. Y ahí empecé, y de extremo ya no me quitaron de ahí. Extremo por derecha. ¿Qué te dicen, de extremo sí te quedas? Sí, ahí sí, ahí sí me quedé. Pues el físico tampoco me ayudaba mucho como para ser delante. Y ya en ese momento ya te dijeron, no, ¿sabes qué? Si te vas a quedar, pues aquí en el club. Supe después de como de dos meses, que antes ya ves que estaba el torneo sub-15, que lo hacían aquí en el CAR. Supe porque me dijeron, ¿sabes qué? Si te vas a quedar, ibas a viajar al torneo. Y ahí fue cuando me quedé. Ayer te quedaste a los 14, me dijiste. 14, 14 años, tuve la sub-15. Después de ahí, ahí es cuando conozco a Jordi, a Jorge Sánchez, a Ronaldo Cisneros, al Mudo, a Cebedo. Sí, en esa generación traen un equipazo, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo pasé la sub-17 en Santos. O sea, en Tijuana, perdón. Y nos tocó un cuarto de final contra Santos. Nos sacaron rápido de volar. Pero en la 20, dices tú. En la 17, güey. Me parece. ¿En la 17? No, en la 17 no me acuerdo. Me parece. La cuarta de final nomás que jugamos contra Monterrey. Ajá, nosotros creo que pasamos a cuarto de final y nos tocó contra Santos. Nos echaron, pues. Pero sí me acuerdo que en ese entonces se hablaba que esa sub-17 traía mucho. Ah, a todos le ganamos 3-0, 5-0, así. Y pues hasta la fecha, güey, todos, casi todos están jugando, pues, están en el equipo protagonista y todo. Casi todo. Una buena, una buena camada. No, y de hecho, o sea, ese transcurso de la sub-15 a la sub-17 creo que fue lo más difícil al principio porque, lo he dicho varias veces, que no nos subían a mí y a Jordi. O sea, no nos subían, no nos subían. Ya teníamos 16 años. Ya estábamos para la sub-17 y nos tenían en ese momento en una categoría que se llama piloto. ¿No se acuerdas que en ese momento había? Y nos estuvieron ahí dos años. ¿Y el piloto? Sí, de los 14 a los 16 años nos estuvieron ahí. Y no nos decían nada. O sea, no daban el brinco ustedes a la 17. Nomás él y yo. A todos los demás nos subieron. Nomás él y yo. ¿Y nos decían por qué? Que no, que había mejores jugadores y así. No, al otro, el que está más rápido que tú, mejor que tú y así. ¿Y en qué momento fue el que te dijeron, güey, ¿sabes qué a la 17? Estuvo bien chistoso porque yo me doy cuenta, pues empecé a jugar, no, no, en ese momento pues jugaba, pero pues ya ves que la piloto no estaba en ningún torneo ni nada, era como un equipo ahí. Sí, sí, estaban los como que los que ya... Cepilladotes. Entonces, yo me doy cuenta porque antes hacían unas giras internacionales que mezclaban algunos jugadores sub-17 y sub-20 e iban a algunos torneos. a Italia, a Suecia y a todos esos. Entonces, iba a haber un torneo en Francia. No, en Italia. En Italia. Y el que iba a ir, tenía vencido su pasaporte. Tenía vencido su pasaporte y me dicen, no, ¿sabes qué? ¿Tienes pasaporte? Le digo, sí. Dicen, no, pues tráemelo porque probablemente no va a ir él porque lo tiene vencido. Y pues, vas a ir tú. Y de ahí voy y empiezo a jugar de titular desde el principio. ¿Y te fue bien ahí? Me fue muy bien. Ahí me fue muy bien. Ya cuando regreso, ya regreso a la sub-17. Y en la sub-17 ya fue cuando dices que estaba todo el equipo ese, el Ronaldo. Sí, todos. Ligera, Arteaga, Lestich. El Mudo. El Mudo. Acevedo me tocó hasta la 20 porque ya no daba la categoría. Yo ya estaba con la 97-98. Él era el más grande. El 96. ¿Y en la 17 quedaron campeones, no? ¿O no? No, nos ganó Monterrey. ¿En la final? En la final. ¿Pero hubo un torneo nomás y al siguiente? No, fue un año que estuve en año. En un torneo llegamos a la final. Yo otro no me acuerdo. Llegamos a la final, yo otro no me acuerdo. Después pasamos a la 20 y ahí en la sub-17 cuando pasamos a la sub-20 es cuando me convocaron la primera vez a la selección. A la sub-18. O sea que en el proceso menores no fuiste a selección hasta la sub-18. Hasta la sub-18 fue mi primer llamado a la selección. ¿Y en la sub-20 ahora sí ya brincaron todos? Sí, ya brincamos todos. Sí, todos. Ahí sí ya me tocó con Acevedo. Ya pues con todos, con todos ya estaban todos. Ahí sí quedamos campeones. Ahí sí quedaron campeones en ese proceso. Ahí sí. De hecho, ese torneo que damos campeones pasamos en octavo. Pasamos en octavo y le ganamos a Querétaro, que era el primero. Y ya en semifinales a quién le ganaron. La final fue contra Tijuana. Pero semifinal a quién le ganaron. No, no me acuerdo. No me acuerdo, pero... Bueno, pues ya nos platicaste un poquito de tus inicios ahí en Santos, güey. Pero... Este, ¿cómo fue tu... Como que tu acercamiento ya al primer equipo? Cuando te dijeron, ¿sabes qué? ¿Vas a subir o saliste a banca? ¿Cómo te lo dijeron? La primera vez que me dijeron... Pues de repente nos mandaban a entrenar. Así como mandan a la sub-20. Que todo el equipo hace... De vez en cuando. ...sparring, va a hacer fútbol con el primer equipo. Con los que no juegan, dobler, así. Pero una vez iban a hacer, creo que, pre-temporada acá en Ciudad de México. Santos. Y en ese entonces estaba Subeldía. En Santos Laguna. Y nos manda a llamar como a dos o a tres. Y solo una jugada... O sea, nunca toqué el balón. Solo una jugada me tocó. Que me dieron. Estaba Villafaña, de lateral izquierdo. Lo encaré, tiro centro y gol. Y desde ahí, al día siguiente viajaba el primer equipo. Y Subeldía mandó a decir que yo tenía que viajar con el primer equipo. Nomás por ser weón. Y en ese momento, ¿ya había alguien desde tu compañero? Sí, sí, sí. Ya estaba. Creo que ya estaba Jordi y Jera. Y Acevedo. Y Ronaldo. Pues ellos ya estaban ya como de planta. Y yo apenas estaba subiendo. ¿Y ya desde ahí empezaste a ir a Banca, Banca y...? No, no, no. Hasta ahí no fui a Banca. Nomás viajé, pero hice pre-temporada. Pero me ponían ahí a calentar los porteros. O sea, todavía no te tomaban en cuenta, pues. No, tenía afuera por si alguno se lastimaba o así. Pero no, todavía no me tomaban en cuenta. Regresando, regreso con la Sub-20 normal. Regresando a la pretemporada. Sí. Y ya cuando te dicen que vayas al primer equipo, ¿cuánto tiempo pasa después de eso? Porque estaba lastimado de Giannini. Lo acaban de operar de pubis. Y no tenían a nadie. Entonces, me van a hablar a mí después de... De alguna gira en la selección, no me acuerdo. Alguna gira. Ahí ya otra vez en pre-temporada. Y justo empecé a jugar de titular de nuevo. Empecé a jugar bien. De titular. En los entrenamientos me iba muy bien. Y jugué como dos o tres partidos de titular. Y en un partido me rompo el quinto momento terciano. Empezando. O sea, era el último partido pretemporada. Y jugábamos creo que contra Tigres el primer partido. Y pues literal, me tenía de inicio. O sea, yo decía, voy a debutar. Y literal, me rompo el quinto momento terciano. Tres meses. No, dos meses. Y pero en eso, justo cuando me recupero, corren a sube el día. Y de nuevo me mandan a la veinte. O sea, estabas bien diviniendo otra vez. ¿Y quién fue el entrenador que te subió ya de planta al primer equipo? Pues estaba Chepo de la Torre, pero me subían. Pues porque ya yo estaba en la selección. No sé, no he dejado de ir a las convocatorias. Estaba en la selección. Me iba bien. Este, entrenaba bien. Ya estaba de planta con el primer equipo. Pero ni siquiera me llamaban a la banca ni nada. Hasta que el Chepo, fue cuando fuimos al premundial sub-20. Ahí fuimos al premundial sub-20, regresando. Nos dicen, ¿sabes qué? Pues Ronaldo y Uriel se tienen que quedar en Ciudad de México porque íbamos a jugar contra Pumas. Íbamos a jugar contra Pumas y nos dicen, uno de ustedes dos va a salir a la banca. No nos dijeron quién, pero uno de ustedes dos va a salir a la banca. Y no traíamos nada. No traíamos ni ropa para cambiarlo, nada. Traíamos de la selección nomás. Y nos dijeron, no se preocupen, acá les daban la ropa y todo. Y ya. Pues llegamos. Llegamos al estadio y estaba mi uniforme. Y a ver, 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 a ver. Y a ver, 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 a ver. Y ese partido fue cuando debuto. ¿En qué fecha debutaste, güey? ¿Cuánto salas de San Mamón? No, 5 de mayo del 2017. ¿17? Yo debuté en el 2016, güey. También ahí por esos rumbos. ¿Y en algún momento de tu vida pensaste dedicarte a otra cosa, güey? ¿O siempre fue el fútbol? No, fíjate que siempre fue el fútbol. Desde el principio, digo, al principio cuando fue esa etapa de los 14, los 16 años, ahí fue donde lo más, no loco, pero que sí dije, no, no se me va a dar. Donde sí llegué a pensar, voy a dejar el fútbol porque, pues, no, nomás no, todos otros, imagínate a los otros de nuestra edad. Y en la subí 17. ¿Cuando estuvieron de la pilota? Sí. Con nosotros como más grandes y ni siquiera nos subían. Decíamos, no, no, vamos a llegar. Sí, hasta pensar, pues. Sí, llegué a pensar y llegué a mi casa llorando, llegué a mi casa llorando, bien estresado y hasta llegué a ir, digo, a la escuelita allí donde, de donde salí y le dije al entrenador, le dije, sé de qué, seis meses y ya yo. Sí, pasaba por tu mente, pues, ya, bueno, todo, dejar todo. En ese momento sí pasó, pero tenía 16 años. ¿Nunca trabajaste en un trabajo, nada? Siempre fue el fútbol. Siempre fue el fútbol, desde que llegué a la, tengo hasta la prepa, pero en la secundaria fue cuando dejé de estudiar ya de que ir todos los días a la escuela o estudiar las, no sé cuántas horas que estudié en la mañana. Ajá. En la secundaria. Ya en la prepa la hice abierta porque ya no me daban los tiempos. ¿Y si no hubiera sido futbolista de qué te hubiera gustado ser? No tengo idea. ¿No? No, no tengo idea. Ni me pasa por la cabeza porque te digo, al momento que yo llego a la sub-17 fue como que mi enfoque en la sub-17. Digo, yo lo he platicado muchas veces, había días que mis papás, de que no, una quinceañera, era alguna fiesta, y yo con mi bolsita de zapatos, me los echaba en el carro, llegaba la hora de entrenar, no, ya me voy, órale pues, y me iba a entrenar. Siempre fue el fútbol. Siempre fue el fútbol. Sí, yo siempre tuve en la cabeza, fútbol, 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 quiero llegar, quiero llegar, y no me sacó nadie de eso de la cabeza. Oye, güey, para la gente que no sabe aquí, este, ¿tuviste un proceso europeo, no? Sí. Estuviste en Europa, tuviste dos años allá. Estuve un año y medio. Bueno, ¿y cómo fue, cómo estuvo ese proceso, güey, de que, o sea, de estar en Santos y luego de brincar a un equipo de Europa, este, ¿cómo estuvo, cómo fue el acercamiento? La verdad es que no hubo ningún acercamiento, o sea, no, no, yo no me enteré, me tomó por sorpresa, literalmente. Yo estaba en la temporada con el primer equipo, acabábamos de regresar del Mundial Sub-20. Tenías 20 años. Tenía 20 años, sí. Sí, 19 todavía, 19 años. Jugamos en el Mundial Sub-20 y yo la primera vez que supe fue un partido contra Alemania. Yo no tenía representante. Ajá. No tuve hasta que me fui a Europa, porque yo siempre dije, si me voy a ir, o sea, va a ser el representante que me traiga una oferta. No voy a firmar con este y a ver si no. Yo, si un representante traía tal oferta y me lleva con ese firma. Y dicho y hecho, hubo un representante que me habló, con el que estoy ahorita, me dijo, no, me escribió, nunca me escribía. Y me escribió, me dice, no, muy buen partido, te estuvimos viendo. Van a haber cosas interesantes, así me puso. Y yo, pues, dije, no, pues bueno, di un buen partido y ya está. Después regresamos al Mundial Sub-20, me voy a pretemporada con el primer equipo. Y una noche jugamos en, creo que en San Antonio, no me acuerdo dónde, no me acuerdo. Y juego de titular, juego bien. Y de repente un día en la noche, como a los dos días, un día en la noche, me hablan, me habla el presidente como a las once de la noche. Yo estaba casi dormido ya. Presidente de Santos. Sí. Este, Pepe Riestra, este, me dice, ¿te puedo ver en quince minutos en el lobby? A las once de la noche. ¿Qué se me vino a la mente? ¿Me va a pagar un cagador? No, 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 la verdad que no, pero sí se me vino a la mente eso. Dije, me vendieron, pero nunca me imaginé que Europa. Y ya le digo, no, pues sí, no tenía nada que hacer, nomás me cambié, me salgo, me voy para el lobby. Y estaba el Chepo de la Torre, que en su momento era el entrenador, y Pepe Riestra. ¿Qué dijiste ahí, güey? No voy a vender nada. Imagínate, 19 años, nada de experiencia, no tenía nada. Sí, llegaba con las manos sudadas y todo. Y nomás llega y me saluda y me dice, ¿cuál ha sido tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? No me acuerdo bien. Y le digo, no, pues jugaron en Europa. Y me dice, sueño cumplido. Y yo me quedé, me quedé frío. Y me dice, te acabamos de vender. Y yo no supe ni qué decirle, y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, te acabamos de vender, te compro así y así. ¿Qué equipo te compró hoy? El City Group. Y una parte de City Group, que es el equipo más grande del match es de City, pero pues tiene muchos equipos. Sí, muchos equipos en todo el mundo. Me dice, pero hay un problema. Y le digo, ¿qué? Y me dice, tienes que ir mañana. A las 11 de la noche. Y que te dicen que te vas a ir mañana ya. Y me quedé así, le digo, ¿cómo? No tengo nada, no traigo ropa, no traía nada. O sea, traía el puro del club. Y hubo un cambio que había comprado cuando salimos así, traía unos tenis, un pantalón y una camisa, nada más. Y me dice, no sé, pero usted tiene que ir mañana. Y yo le dije, no, pero pues déjame mínimo que me acompañe mi papá, pues a alguien o no sé. Y me dice, no, sí. Y me dice, habla de tu papá y le compramos el boleto de avión. ¿Y en ese entonces ya tenías novia o algo todavía? Estaba con mi actual esposa, que es solita mi esposa. Era mi novia, sí. ¿Iban empezando apenas o qué? Sí, pues no, pues yo la conocí cuando tenía 18 años. Ella tenía 17 y iba a cumplir 18. Y ya tenía pues un año más o menos conociéndola. Y cuando, bueno, primero le habló a mi papá. Le digo, papá, ¿sabes qué? Primero que nada, ¿qué sentiste, güey, cuando te dicen? ¿Sabes qué? Imagínate, empecé a sudar, empecé a sudar. O sea, ni me salían las palabras. Ya, pues le dije, no, nomás deja que me acompañe mi papá. Me dice, no, sí. Mañana sales a las 2 de la tarde. ¿Y le hablas a tu papá? Le hablo a mi papá y le digo, papá, ¿sabes qué? Me acaban de vender. Me dice, ¿cómo? Le digo, pues sí. ¿A dónde? No, pues a Europa. Sí, ¿cómo? Y le digo, pero necesito que me acompañe. Le digo, pues ¿cómo te voy a acompañar si estoy trabajando? No importa. Le digo, déjelo, vámonos. Le dije, vámonos, acompáñeme. Y él me dijo, no, pues déjelo con el gerente. Habló con el gerente, no sé qué. Le dieron chanza y voló para Inglaterra y allá lo vi. Él llegó una hora más tarde que yo. O sea, se vieron hasta allá, pues no volaron juntos. No, no. Pues él estaba en Torreón y yo estaba en Estados Unidos. ¿Y tú te fuiste de allá, güey? Con el cambio que tenía nomás. Con ese cambio duré los 3 días que estuve ahí. Y entonces llegan allá, güey. Llegan a Inglaterra y directamente al club, güey. Pues llegamos a Inglaterra, llegamos como a mediodía, un poquito más tarde, como a las 3 de la tarde. Me acuerdo que llegamos al hotel. Bueno, primero, es un chiste porque llegamos al aeropuerto y pues la vez que en Inglaterra se maneja del otro lado. Ah, sí. Pues yo me subo como para subirme. ¿Y ibas a manejar? Sí, me dice algo en inglés. Yo en ese momento no sabía inglés. Y me lo traduce mi representante. Me dice, que si vas a manejar. Y yo, ah, no, perdón. Y me subo como para otro lado. Sí, porque no sabía. Y ya nos llevan al hotel. Ya estaban ahí. Me dice, no, en dos horas. En una hora llega tu papá y en dos nos vemos aquí en el lobby. Ya va a estar el equipo donde vas a ir. Y pues el... No sé quién era. Me acuerdo que se llama Gary, algo así se llama. El que está ahí en Manchester City. Que era el que había hecho todo el negocio, pues. Y iba a firmar yo el contrato al día siguiente. Pero ya iba a firmar el de... ¿Cómo se llama? El del préstamo. A donde yo iba a ir. Porque en Inglaterra no pueden jugar los mexicanos. Creo que los sudamericanos. ¿Hay alguna regla en...? Sí, no pueden jugar. No. Tienen que tener ciertos minutos jugados en selección mayor. Para poder jugar en Inglaterra. Supone que se lo tienen para mantener como el nivel de Inglaterra. Oye, ¿y qué equipo te mandaron a préstamo hoy? Al Groningen se llama. Ahorita está en segunda, que te he sido el año pasado. ¿En dónde estaba? En Alemania. ¿Quién? Ese equipo. No, en Holanda. En Holanda, en Holanda. Era media tabla. O sea, llegas ahí y te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a prestar ese equipo. Sí. Conozco al director deportivo y al presidente. Los conozco. Ya me dicen, no, pues te vas a tener que regresar, obviamente. Porque tienes que tramitar tu visa de trabajo. Y luego ya te vienes para hacer pretemporada y todo con el equipo. O sea, que tú llegaste al club, firmaste y te regresaste a México por todo. Firmé el préstamo, descansé esa noche, me dice, al día siguiente, vas a ir a firmar el contrato de Manchester City y te van a hacer unas fotos y te vamos a presentar todas las instalaciones. Entonces, del City, de las canchas donde entrenan. Y ese día que fui, creo que era el primer día que regresaban de vacaciones los de Manchester City y vi el entrenamiento y todo. Y fue, fue algo diferente el llegar allá. Una vez que ya habías regresado, pues, hablando de entrenar en un equipo europeo, sí. O sea, sí hay mucha diferencia entre un equipo de allá y un equipo de aquí. O sea, hablando de entrenamientos, hablando de instalaciones. Yo creo que los entrenamientos sí son diferentes, pero el equipo donde yo estaba, como era, ya ves que en Holanda son cuatro equipos y los demás compiten a medio pelo, no compiten. Es muy raro cuando uno compite. Entonces, el equipo donde yo estaba, la verdad, no jugaba tan bien. Pero, pues, uno como chico, como joven, lo quieres jugar e irse y no le importaba nada. No le importaba nada. ¿Cómo es un proceso europeo, güey? ¿Cómo es el proceso de adaptación a la ciudad? Sí fue bien difícil en eso porque no, una, yo todavía vivía con mis papás. Me iba a ir a otro país. Iba a vivir solo. No hablaba inglés, no solo hablaba inglés, no lo hablaba. Y, pues, iba a un lugar donde no conocía. ¿Y tu relación, güey? ¿A distancia? Y yo le hablo a Penny, la que es ahorita mi esposa. Le hablo, le digo, oye, así, así. No, empezó a llorar. Lloraba, lloraba. No, 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 crecí. La distancia no dijo que... Nada, después ya me visitó, pero, pues, ya cuando me visitó ya se quedó. Ay, ¿y cuánto tiempo duraste sin verla, güey? Marcó territorio, no, no, no. ¿Sí duraste rato? Duré sin verla. Yo creo que como unos... Es que no me acuerdo bien, como unos seis meses más o menos. Verga, güey, si salgo. Seis, siete meses más o menos, creo. Pura videollamada. Sí. Y luego, como son horarios diferentes, siete horas más, creo. Pero, pero, o sea, es muy difícil una... Pues yo que tengo una relación a distancia de aquí a Culiacán, güey. Ahora ya hasta acá, güey. Imagínate. Sí, es complicado, ¿no? A principio me fui con mis papás. Cuando agarré ya todas mis maletas y me fui, me fui con mi papá y mi mamá. Estuvo mi papá un mes, mi mamá los tres meses que te permite el país. Y después regresan mis papás. Estuve como dos o tres meses solo. Y después... Va mi esposa y mi mamá. Bueno, mi novia en ese entonces. Y... Y pues ya, un mes duró mi mamá. Y yo, ay, yo estuve hablando con mi mamá. Y me dice, no, ¿cómo es? Y me dice, no, pues ya me quedo. Ya se quedó allá, güey. Y ya, sí. Sí, sí. Se quedó allá. Y luego regresando nos casamos acá en el... Ah, ok. ¿Tú consideras que hay mucha, mucha diferencia, güey, entre México y allá? Hablando futbolísticamente. No, no creo. No creo que sea tanta la diferencia. Porque al final de cuentas son cosas muy diferentes. O sea, si tú traes a un europeo a jugar aquí a la Ciudad de México, o sea, el primer experience te va a morir. Claro. Pero si nosotros vamos allá, nos vamos a morir de frío. No, porque están a menos 15, menos 18 grados. Entonces, las canchas son diferentes. El balón es diferente. La manera de jugar es diferente. Por lo que a lo mejor físicamente podrán competir. Pero yo creo que simplemente es diferente. O sea, no... Obviamente, a ver, si pones al Manchester City, al Barcelona, pues ahí ya sí se nota la diferencia. Y hasta eso, fíjate, la América le compitió. ¿Y hablando de instalaciones, güey? ¿Consideras que es diferente el fútbol de allá al fútbol de aquí? En instalaciones, también depende mucho. Porque, pues, obviamente hay equipos que no tienen muy buenas instalaciones, pero hay equipos que tienen muy buenas instalaciones. Porque, te digo, yo conocí las de Manchester City y están de otro nivel. O sea, eso sí. O sea, tienen una maquinita... Como la que, ¿viste? Las que trapean a veces aquí, así en la... Que dejan trapeando. Sí. Así, pero de pasto. Están todo el día ahí cortando el pasto. ¿Se pudo del pasto solo o qué? Solo. O regando, solo. Y de canchas, todo eso sí. Canchas, hay como 10. Tienen como 10 al mismo... Así como mesita de billar, pues. Todas las canchas. Pero las de Manchester City, porque las de... El equipo holandés, donde yo estaba en el Groningen, estaban más... Estaban buenas, pero más o menos. O sea, porque al final de cuentas hace mucho frío y el pasto se quema. Y se empieza a hacer como lodoso. Ah, ok. ¿Y estuviste un año allá? Un año y medio. En ese equipo, pues. Fue el único equipo en el que estuviste ahí. Sí, en Europa, sí. ¿Y te tocó compartir vestidor o jugar en contra así de figuras acá top? ¿O cuando fuiste al Manchester te tocó ver a alguno? Pues, en Manchester sí me tocó ver, pues, a todos. A Kevin De Bruyne, al Kun Agüero. Acababan de fichar al portero. ¿Cómo se llama? ¿Al brasileño? ¿Es eso? Es ese mero. Sí, lo acababan de fichar a Peñitas. Y le pega, ya ves que le pega casi de lado a lado de portería. Este, lo acaban de fichar a ese. Cuando yo llego a Inglaterra, pues, me dan como a desayunar. Y como no sabía inglés, estaba Brahim. El que está ahorita en el Gran Madrid. Y él me ayudó. ¿Él fue el que te echó la madre? Él me ayudó, sí, con el inglés, obviamente. Nada más, pues, en ese momento, pues, estábamos morrillos todavía. Todavía no es lo que es ahorita. Y, por ejemplo, de los más chavos que ahorita están ahí, por ejemplo, no sé, Foden, todo así. ¿Es el más chico, verdad? Sí, él es más chico. Es creo que dos niños. Sí, no te tocó verlos. Digo, nomás al que me acuerdo, que me ayudó porque es español, es ese de Brahim. Y ya cuando estás allá, güey, que te dicen, ¿sabes qué? ¿Tienes más interesados acá en México? Cuando ya cumples tu año y medio en Europa, te dicen, ¿sabes qué? ¿Hay ofertas acá o te regresas a Inglaterra? ¿Cuáles eran tus opciones? Yo ya no quería estar ahí porque yo casi no jugaba. Desde que cumplí un año yo ya no quería estar ahí porque no jugaba casi. Y, pues, estando allá, la verdad, los europeos son muy fríos. O sea, no te dicen que aquí te ayudan, te tratan de ayudar, cómo estás, todo ese tipo de cosas más amables. En Holanda no. Te dejan y no les importa lo que haces después del entrenamiento. O sea, no son como que qué necesitas, qué te puedo ayudar, que no. Allá te dejan solo. Y, pues, allá tú eres el extranjero. Sí, sí, claro. No, 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 no como aquí. Entonces, o sea, eres uno más, como quien dice. Y eso sí es como que más difícil porque uno te apoya, no estás, ya estás acostumbrado a que te ayuden, a que te echen la mano. Y allá no. Allá tú tienes tu uso solo. El que sí me ayudó mucho era, se llama Hugo Belame. Fue exjugador brasileño y él hablaba poquito español y él fue el que me ayudó siempre. A él no le pagaba el club, él me ayudó porque... Porque él quería. Y al final, ¿cuáles eran tus opciones, güey? O sea, ¿tú tenías la opción de quedarte allá? ¿En Holanda? ¿En Holanda o de venir a México? En Holanda, cuando yo no me quiero ir, yo hablo como diez mil veces con el presidente. De hecho, una de las últimas veces casi me he peleado con un holandés, que es porque se creían mucho. Porque usted digo, allá somos extranjeros nosotros y creían que éramos nosotros menos. Y, pues, uno que es cada vez me echa corta, pues se les agafa el tornillo. Y ya, pues, como al año y medio, el presidente me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar salir porque, pues, aquí no vemos cómo. Es que, ¿sabes qué es lo que pasó? Fue que como yo hice el trato con un director deportivo y a los tres meses corren a ese director deportivo con el que hicimos el trato. Entonces, como que no les importó nada. Sí, quedaste todo. Y quedé volando yo. Quedé volando. Entonces, y cuando, estoy hablando así con algunos clubes, tenía opciones ahí en Europa, pero eran, sí, ven, pero pues a ver qué pasa. Y pues yo no quería asegurado, pues. Yo no quería pasar lo mismo. Y yo decía, yo lo que quiero, donde sea, pero jugar. Donde me quieran realmente, donde yo sentir, como que sentirte valorado, ¿sabes? Y en ese momento me habla Dennis Declos, que estuvo, creo que fue poquito antes de que lo corrían. No sé si lo corrieron, pues, no sé. Pero después de ahí se fue al Los Ángeles Galaxy. Y ahí, pues, Dennis me conocía. Estuvieron los mellizos, Esqueloto. Después de la final que perdieron contra River, se van para el Galaxy. Y me dijeron, ¿sabes qué? Acá te queremos. Vas a jugar. Nos gustas cómo juegas y aquí sí vas a jugar. Dije, no, pues me voy. ¿Qué dijiste de una? Me voy. ¿Y cuándo me tocó estar con Zlatan? Es lo que te iba a preguntar, güey. Ya estando ahí en Los Ángeles, te tocó compartir este oro con Zlatan, ¿no? Sí. Ibrahimovic. Y de hecho, cuando llego, este, estaba el asiento de Ibra, estaba uno vacío y estaba el de Yona. Y habían los demás. Y había varios así vacíos. Y volteé a ver el vestido y dije, ¿será que me siento ahí en un lado de Ibra? Pero lo bueno es que estaba Yona en un lado. Dije, vámonos, ven y me senté ahí. ¿Y qué? ¿No te dijo nada? No, y los otros como, pues, tenía 21 años yo. Pero, este, se me quedaban viendo así como que, oh, pobre. Como que te van a, vas a valer mal. ¿Cómo era como persona, güey, el Lata en Ibrahimovic? Fíjate que yo creo que era una persona demasiado exigente. Pero creo que por eso es lo que llegó a ser. Porque nunca se conformaba con nada y siempre te exigía al máximo. O sea, no podías fallar un pase porque te estaba gritando. Pero siento que eso me ayudó mucho a corregir ese tipo de cosas. De no fallar pases fáciles, a concentrarme más, a todo ese tipo de cosas. O sea, porque al final de cuentas es, pues, es cibra. Sí, pues, tú sabías que tenías que hacer las cosas de algo. Que si no, vas a darle madre. Sí. Y en ese momento tienes que estar tú y decir, no, sé cómo voy a poner las pilas. Me voy a concentrar más chivo que si no, que me van a cagar el palo. ¿Cuándo estuviste ahí en Osanguil? Un año. ¿Pero te fue bien o ese proceso? Ahí me fue bien. Ahí fue cuando me convocan la primera vez en la selección mayor. ¿Por jugar con mi brajimo? No, no, no. O sea, me empezó a ir bien. ¿Cuántas asistencias le pusiste, güey? ¿Varias o no? Como siete, yo creo, seis, siete. Y otros como seis, como ocho goles, siete goles por ahí. ¿Y todo el año que estuviste ahí estuvo él también? Sí, sí. Sí, pues justo cuando. Él duró creo que dos años. Y yo estuve el último año con él. Y después me fui yo y se fue él también. Fue cuando llegué a Chiarito. ¿Y te tocó estar con Chiarito o no? No, no, no. Fue cuando yo me fui a Chivas. Ya estando en Los Ángeles, güey, que, o sea, tuviste un buen año, tuviste un buen torneo, todo ese rollo. ¿Llegaron ofertas o solo fue la de Chivas así un acercamiento? ¿O si tenías varias opciones también, pues? Es que como era el, como en la MLS, el torneo se acaba en diciembre y el diciembre es un periodo de transferencia corto. Los equipos no compran tan caro o compran de emergencia. Entonces, había pero no tan, no seguro de que preguntaba nada más. Y cuando llegó Chivas, pues sí llegó con todo. Sí, llegó una oferta formada, pues, con Chivas. Formar fuerte. ¿Y hablaron contigo, con el club? Sí, la primera vez que supe fue después de la Copa Oro que quedamos campeones en el 2019. Regreso yo y de repente el técnico del Galaxy, este, el mellizo, me dice, oye, ¿qué te quieres Chivas? Y yo, no sé. Pues es que ahorita me hicieron. No me han dicho nada. No, yo no sabía nada. Y me dice, es que me acaban de hacer una pregunta en la media que, 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 si tú te bajas, que porque pregunto en Chivas por ti, pues no sabíamos nada. Y digo, no, pues yo menos. Y yo no sabía. Y después ya de como dos, tres, cuatro meses, no me acuerdo bien cuánto fue. Fue cuando ya me habla Peláez y habla conmigo. Ya en ese momento que te dicen a ti, ¿sabes qué? Está esto de Chivas, eh, tú dijiste desde un principio, ¿sabes qué? Sí, o ya te gustaba el club, o cuál fue tu, tu pensamiento. Pues, todos sabemos que Chivas es un club grande, ¿no? Pero, pues sí, o sea, no tenía ningún problema con yo ir a Chivas. Hablé con mi esposa, le dije, oye, esta es tu oportunidad. ¿Cómo ves? Este, obviamente cuando, en ese entonces, pues ganaba bien, pero lo normal. Y yo le dije a mi esposa, mira, pues lo económico también, pues sería un salto bueno. Nos va a ayudar mucho, vamos a estar en nuestro país, en México. ¿Cómo ves? Y me dicen, pues, no, pues se me hace bien. En ese entonces tu señora ya vivía contigo, ya todo. Ya vivía conmigo, ya estaba embarazada de mi primer hijo. Ok. Sí, entonces. Entonces, también lo viste también por el lado de la familia. Sí, 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 para estar establemente ya mejor, económicamente obviamente también. Y pues mi esposa, siempre cuando me voy a algún club, siempre, siempre, siempre. O sea, no es decisión mía, es decisión de todos. Bueno, mi esposa y míos. Claro, en la familia, claro. Sí, siempre y siempre trato de guiarme un poquito. En ese momento hasta le hablé al Tata, cuando antes de ir a llegar a Chivas. Le hablé al Tata y le pregunté. El Tata ya estaba en la selección, ¿verdad? Sí, pues ya hemos quedado campeones de la Copa Oro. Le hablé al Tata, le hablé a mi papá, a todo el mundo le hablé para escuchar opciones, cómo se les hacía, qué pensaban. ¿Y tu familia, tus papás, tus hermanos, qué te dijeron, cómo tomaron la noticia esa? Sí, también, les gustaba. Sí, les agradaba. Pues te digo, es un club grande, este, bonito y pues en Guadalajara es una ciudad también bonita, entonces, pues dijeron, pues sí, para adelante. Sí, sí, va a ser para crecer, que sea lo mejor. Ya llegando a Chivas, güey, ¿tú cómo crees que te recibió la afición? ¿Cómo te trataron al momento de llegar a Chivas? Yo creo que muy bien. Llegamos juntos, pero yo creo que muy bien, este, muy bien al principio, porque pues obviamente pagaron mucha cantidad de mí, por mí, perdón, este, que al final de cuentas pues yo no tengo la culpa, ¿no? Porque lo pagó Chivas, no yo, pero pagaron una cantidad fuerte por mí y que yo no respondiera como la gente pensaba, pues sí, ahí empieza a crear un malestar, ¿no? Entonces, pero pues es normal, porque mucha gente se esperaba como si, no sé, pues esperaba goles al Chivas, ¿sabes? Yo tenía 22 años. No, aparte, el llegar a un equipo grande, el llegar a un equipo, este, que ya tenía un proceso trabajado, llegar como nuevo, sí cuesta al principio, pues el adaptarte al equipo, porque, por, si me preguntas a mí lo personal, a mí también me costó, cuando llegamos, también me costó al principio, pues ya ves que a mí me costó jugar, casi no jugaba al principio. Sí, al principio no jugaba. Este, sí cuesta, pues al principio la adaptación y el acostumbrarte a un equipo nuevo, pues a huevo, sí, sí, sí es complicado el llegar a un equipo. ¿Cuándo estuviste en Chivas, güey? Dos años. Dos años. Dos años. Y tú, ¿cómo consideras que fue tu paso por Chivas? Yo creo que fue de puro crecimiento, puro crecimiento porque al final de cuentas, obviamente, a ver, no me fue como yo esperaba, no me fue como la gente pensaba que me fuera a ir, este, y creo que fue de mucho crecimiento, aprendí muchísimas cosas y creo que, bueno, hasta pensando bien ahorita en esta, en esta etapa de mi vida, pienso que fue de puro crecimiento, de aprendizaje, de madurez y de fortalecimiento. O sea que si yo te preguntara qué significó Chivas para ti, tú me dijeras crecimiento, experiencia. Sí. Y al final de cuentas, digo, no, yo creo que fue todo, obviamente toda la culpa fue mía porque creo que para tener 22 años a lo mejor y sabía que estaba en un equipo grande, pero no lo dimensionaba por la edad que tenía, ¿sabes? O sea, como que no, no sé, fue, 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 fue raro. La verdad, hasta ahorita no trato de, no lo comprendo realmente porque fue muy difícil, pues obviamente. Sí, aparte de una experiencia nueva, pues que nunca me había pasado. Nunca me había pasado, un equipo grande con 22 años que prácticamente todo se cargue, pues a veces sentí porque era la compra más grande que se había hecho en el club junto con el Pocho y después pues pasa lo que pasó con el Pocho, este, pero pues prácticamente quieras o no, sí, 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 todos se van contra, contra ti. Entonces fue difícil, pero creo que al final de cuentas comprendo totalmente a la gente y obviamente aquí me gustaría también pedir una disculpa porque al final de cuentas no, no, no tuvo el respeto de mi parte como se merecía. Ok, pa. Bueno, pues vamos a dejar un poquito el lado, el tema de Chivas y concentrarnos un poquito en el Cruz Azul, que es el equipo donde estás ahora. Este, ya estando en Chivas, cuando completas tu ciclo ahí, ¿cómo, cómo llega la oferta del Cruz Azul o cómo te enteras tú que hay un, que hay un, un acercamiento, un, un interés del, del equipo? Pues, al principio era, yo me entero porque, de hecho hasta mi esposa lo dice en el video de YouTube que ella hace. Ah, tiene un canal de YouTube tu señora para que se jalen a ver. Sí, 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 entonces, pues prácticamente yo, este, iba a ir para Santos ya, ya estaba, creo que ya tenían el. Ah, o sea, ¿tenías más opciones? Pues aparte de Cruz Azul. Sí, 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 la primera opción era Santos, ya, ya era ir a regresar, iba a regresar yo a Santos, iban a hacer un tour de que no sé cómo, Córdoba, Otero, no me acuerdo bien cómo estaba, pero al final de cuentas no se dio y de repente me habla, me dice, ¿sabes qué? No va a ser, no va a ser Santos, va a ser Cruz Azul. Y yo, ¿cómo? Pues si me acabas de decir ayer, ¿qué fue? Me dice, no, ya no, va a ser Cruz Azul. Me dice, porque quieren a Mayorga de préstamo con opción a compra y a ti te quieren de compra. De compra de cambio con el Piojo, porque Chivas quiere el Piojo, Pelas quiere el Piojo. Le digo, no, pues yo encantado, pues, también Cruz Azul es un club grande, donde puedo, pues, de nuevo rehacer mi vida. Lo único que no quería a mi esposa era porque la Ciudad de México, porque es que todo el mundo dice, no, Ciudad de México, pesado, el tráfico. Cuando no conoces la ciudad, te crees lo que todo el mundo te dice, que es inseguro, que el tráfico, que te van a robar, que es lo peor. Y entonces, y ella no quería. Y ya después que llegamos, pues, fue diferente. La verdad que nos ha tratado muy bien la ciudad. Sí, sí, fue difícil, pues, también el tomar la decisión por la ciudad. Sí, sí, sí. Por tu familia. Sí, te digo, cuando le dije a mi esposa, me dijo, sí, pero lo decía en México, el tráfico. Sí, es que hay varios, hay varios. Y ya teníamos a Bruno chiquito. Hay varios puntos, pues, que, por ejemplo, yo también soy de una ciudad más chica, pues, este, no hay tanto tráfico, es más seguro, todo eso. Y lo que te platican cuando llegas acá, no, que el tráfico está súper pesado, este, te van a robar y todo eso. Y es como que estás tú, no, pues, la piensas, pues. Sí, sí, sí. Sí la piensas. Yo creo que nos fuimos más por el tema de la oportunidad, de que nos íbamos, de que íbamos a, de nuevo a... Empezar de cero. Empezar de cero, sí. Empezar de cero, después de todo lo que había pasado en Chivas, momento muy difícil, empezar de cero, nuevo equipo, nueva ciudad, y empezar de nuevo, más que nada. ¿Y cómo fue llegar al Cruz Azul, güey, este, al momento de conocer las instalaciones, de conocer a los compañeros, este, ¿fue difícil o fue un, o te acoplaste fácilmente? Yo creo que me acopré rápido, porque la verdad que todos me trataron muy bien, este, me trataron súper bien, las instalaciones están muy buenas, y la verdad que súper contento. ¿Y la afición en un principio también hubo? Al principio como que estaba a mitad y mitad, unos decían que sí, unos decían que no. Y conforme fue yendo la temporada, pues fui ganándome el cariño de la gente. Sí, porque ahorita veo que la gente sí te quiere bastante, pues, y sí te apoya mucho en los partidos. Porque a veces me pongo a ver los partidos también así, pues, del fútbol, y veo que la gente sí te apoya, pues, a estas alturas del tiempo que ya llevas en el club. Sí, claro. Digo, ya llevo dos años, ya cumplí dos años, y la verdad que, te digo, de poquito a poquito empecé a, pues, yo siento que es parte de la vida, de parte del fútbol, de la madurez que vas agarrando conforme vas pasando los años, te vas dando cuenta de cosas, vas cambiando cosas que a lo mejor antes no hacías, que decías, a lo mejor esto me daba, pero no te daba, y ahorita te das cuenta que no te daba, y lo dejas de hacer, y te enfocas, te enfocas realmente en lo que tienes que enfocar. ¿Tú consideras que has cambiado tu forma de pensar o tu forma de ser de las cosas que hacías en Chivas a las cosas que ahora haces en Cruz Azul? Por ejemplo, no sé, en Chivas no ibas al gym y acá si ibas al gym, o cosas así, pues. Sí. Hablando futbolísticamente. Pues, sí, muchísimo, muchísimo. Para empezar, me dice Cristiano, que no era. Este, y a partir de ahí empezó a cambiar mi vida totalmente. ¿Tú crees que el haberte hecho cristiano como lo platicas, sí cambió muchas cosas en tu vida? Sí, muchísimo. Mucho, 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 mucho. Entonces tú ya, el otro día me dio un video donde decía que no puede faltar en tu mochila, creo que dijiste la Biblia, no me parece. Sí, yo creo que mi Biblia para todos, sí, todos los días. Me paro muy temprano a leer la Biblia, a las cinco de la mañana. ¿A las cinco? Sí. Y luego te vas a las concentraciones, igual la lees en un tiempo. Sí, todo el tiempo, o sea, todos los días, trato de todos los días leerlas a las cinco de la mañana. ¿Y eso tú crees que te iba a hacer mejor persona también? Sí, mejor persona, mejor padre, me dio una paz, entendí lo que era el amor, entendí que estaba haciendo mal, y entendí muchas cosas que sentía que no nada más a mí me estaban afectando, sino a la gente que me estaba rodeando. Claro. No, qué chingón, la neta, que ya te habías puesto las pilas. Sí, sí, sí. Te conocí en tu otra faceta. Sí, sí me conociste bastante, entonces, pues la verdad que, te digo, es parte del aprendizaje también. Creo que a todos nos llega un tiempo, una madurez, que algunos no, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que me di cuenta a tiempo. ¿Y tú consideras que hay una diferencia, güey, entre Cruz Azul y tus equipos anteriores? ¿Y en qué aspecto? En el aspecto de afición, de presión, de... Pues cada quien tiene su manera, yo creo que cada quien tiene su manera de apoyar, tanto como Chivas, como el Galaxy, como Cruz Azul. Obviamente, en unas me fue bien, en unas no tan bien, y ahorita que me está yendo muy bien, pero creo que cada cosa fue de acorde a mi etapa de mi vida, y cada cosa me ayudó en diferentes, en diferentes maneras. Y si yo te preguntara qué significa Cruz Azul para ti, ¿qué me responderías? Uy, sí. ¿Está buena o no? ¿Está buena la pregunta? Sí, pero no porque dude, sino porque, la verdad, ha sido más de lo que yo esperaba. O sea que, me enamoré de la institución, me enamoré del club, me enamoré de que realmente disfruto jugar fútbol con Cruz Azul, ¿me entiendes? Y a lo mejor, no es que en Chivas no, pero era de diferente manera. O sea, yo creo que en Chivas me estaba forjando realmente, y acá en Cruz Azul ya estoy disfrutando lo que es el jugar fútbol. Sí, pues son etapas diferentes, pues, y esta etapa que la que estás pasando ahorita, yo creo que debe ser la que más te ha gustado, la que más has disfrutado, y no quieres que se acabe, ¿no? No, la verdad que no, pero ves que uno como futbolista tiene muchos objetivos, muchas metas, y obviamente, como lo he dicho anteriormente, obviamente mis objetivos siempre han sido regresar a Europa, obviamente, que la edad tampoco ya no ayuda mucho, y creo que es una realidad para todos. Pero al final de cuentas estoy contento, estoy feliz, hasta donde Dios me permita jugar en Cruz Azul voy a estar contento y lo voy a defender hasta que Dios me permita vestir la camisa. Si te gustaría quedarte muchos años en Cruz Azul. Sí, claro, si por mí fuera y me retiraba. ¿Sí? Sí, 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 yo estoy muy contento ahí, mi familia está contenta, digo, lo único que no le gusta mucho es la ciudad, pero en cuanto a club, instalaciones, cariño, lo que me ha mostrado la gente, la verdad que me ha gustado muchísimo y me he encariñado mucho con todo el Cruz Azul. Entrando un poquito al tema de la selección, porque obviamente tú sigues yendo, sigues estando en las convocatorias y todo eso, ¿cómo fue para ti, primero que nada, ganar torneos, por ejemplo, que ganaron Copa Oro o varios torneos que han ganado? Y también que nos platiques un poquito cómo fue vivir la experiencia de vivir un mundial, de estar en partidos donde están los mejores del mundo y estar en un lugar donde no está cualquiera y donde muchos quisiéramos estar. Pues la verdad que mucha gente sabe cómo llegué yo a la selección como rebote y terminé debutando y haciendo un hacktrick en mi debut. Pero creo que también es parte del aprendizaje, parte del seguirme formando y la verdad que creo que el mundial es un sueño de todo niño que siempre se lo imaginó, pero en el barrio. Porque al final de cuentas, cuando estás en el barrio, cuando estás jugando en la calle, que todos dicen, no, que yo soy cristiano, que yo soy Neymar, que no sé qué. Y al final de cuentas, verlos ahí a un lado tuyo, pues la verdad que es un sueño que obviamente muy poca gente la vive, no todo. Te tocó jugar en contra de Messi, ¿no? En contra de Messi. De hecho, tengo una foto donde le estoy quitando el balón así barriéndome. Es la única foto que tengo. ¿Quién es tu ídolo, güey? Así hablando futbolísticamente, si yo te preguntara. Mira, yo nunca, siempre lo he dicho, nunca he tenido un ídolo ni de niño ni de... Siempre me gustó cómo jugaba Neymar, pero obviamente cristiano, la disciplina que tiene cristiano, pero obviamente el talento natural que tiene Messi es incomparable. Pero siempre trato de agarrar las cosas buenas de cada jugador. Pero ídolo, ídolo, no tengo ninguno. No tengo ninguno. ¿Y ahora en el Mundial, güey, en algún momento llegaste a pensar que ibas a quedar fuera de la lista? ¿De Mundial? O siempre fue... Sí, del Mundial. O siempre fue... ¿Sabes por qué? Como que yo siempre me metí en la cabeza eso. Que iba a ir, que iba a ir, que iba a ir. Y también sentía yo que cuando me metí al Tata, le respondía. Entonces sentía que tenía ese respaldo de él, ¿sabes? Sabías que... O sea, tú tenías la confianza de que... De que había mucha posibilidad. Aunque no lo tenía asegurado. Sí, sí, claro. Pero yo tenía la confianza de que me iba a llamar. Y lo viviste, me imagino, de una manera... Sí, de hecho, cuando estaban sacando la lista, obviamente, viste que lo grabaron en vivo así. Ahí estábamos todos viéndolo en la tele y así. Sí, viste todo ese proceso. Sí, obviamente. Estabas al pendiente de todo lo que saliera. Bueno, güey, tengo dos últimas preguntas para ti. ¿Cuál es la motivación de Uriel Antuna para cada día levantarte con más ganas? Para cada día entrenarse las cosas mejor? Para salir adelante? ¿Cuál es tu motivación? Así que tú te levantas y digo, hoy tengo que hacer esto por esto. Creo que mi principal motivación, creo que siempre Dios me ha dado fuerzas para seguirme levantando. Porque al final de cuentas, cuando me fue mal en Chivas, siempre me levantaba tratando de ser mejor en todos los aspectos. Pero Dios siempre me dio esa fuerza y siempre yo tenía esa fe. Esa fe de que yo podía un poquito más. De que siempre he podido un poquito más. Independientemente de cómo me fuera, de qué era lo que estaba pasando, siempre tenía esa convicción de querer más. Y ahorita que me convertí, creo que ya he aprendido a dejar todo en manos de Dios. A dejarme de preocupar de cosas, de dinero, de fama, de carros, de joyas. De simplemente vivir la vida sana, a dejarme guiar por como me está transformando Dios, ¿sabes? Por dejarme guiar por el Espíritu Santo y hacer una mejor persona siempre, ¿sabes? O sea, no me preocupo ya por nada de eso. De hecho, yo no traigo ya nada de joyas, nada de aretes. Y nada, mira, nomás traigo mi niño. Lo único que traigo. Este, pero creo que dejé de hacer muchas cosas que a lo mejor era lo que me estaba desenfocando del fútbol. Estabas más enfocado en cosas. Materiales, creo. Cosas materiales, cosas extracancha, que en lo que realmente importa, pues. Sí. Y obviamente me imagino que tu familia, pues también. Sí, obviamente. Puedes sacarlos adelante. Sí, obviamente. Creo que eso es lo principal, pero creo que lo principal, lo número uno, aprendí a poner a Dios primero antes que todas las cosas. Después a mi familia, después lo demás, el fútbol y lo que deja para sostener a mi familia. Obviamente siempre teniendo fe, pero siempre he creído y siempre he tenido esa sensación, y no lo había encontrado hasta apenas ahorita, de que Dios tiene algo preparado, no especial, sino diferente para mí. O sea, obviamente siento que Dios tiene un propósito diferente para cada quien, pero siempre como que... Te voy a contar esto que es especial, pero que nadie lo sabe. Cuando yo tenía como 12 años, como 12 años más o menos, yo andaba malo de una muela, y este amigo, el dueño de la escuelita de Charlie Soccer, me lleva con el dentista, y cuando yo me paro, ¿ves que te tiene acostado así? Cuando yo me paro, la dentista es muy amiga íntima de él. Y me agarra la mano y me dice, tú tienes un ángel, me dice. No sé por qué, pero tú tienes un ángel, me dice. Y desde ahí se me quedó muy marcado, y desde ahí siento como que... Como que en Chivas viví una etapa que no era mi vida, ¿sabes? Que no era yo. Porque no... Yo sentía que me faltaba algo, y lo buscaba en otras cosas que no me llenaban. Y ahora que me convierto a Cristo, creo que llené ese vacío que me hacía falta. O sea, ahorita, en estos momentos de tu vida, tú te sientes completo, sientes que no te hace falta nada. Lo tienes todo. Todo, quiero especificar eso, porque al final de cuentas a veces malinterpretamos del todo. Todo, siento que es calma, paz, amor. ¿Qué es eso? Dios, Jesucristo. ¿Qué es lo que me llenó? Que era lo que sentía que me faltaba, y que andaba buscando que no sabía. Y ahora que lo encontraste, y ahora sí, tú puedes decir que estás mejor que nunca. Sí. Qué chingón, pa. Qué chingón, la neta. Ya, pues, para cerrar el podcast, un mensaje que le tengas a tu afición, pues, a toda la gente del Cruz Azul, y a toda la gente que te apoya desde un principio. ¿Algo que le quieras decir? Nada, agradecerle a toda la gente. Tanto a la gente que me quiere, como a la que no me quiere. Que Dios los bendiga. Al final de cuentas, creo que todo es para fortalecer, todo pasa por algo. Y, nada, agradecerles más que nada que sigan apoyando al Cruz Azul, y seguir para adelante, que no hay de otra nomás que seguir para adelante. Eh, güey, ahorita ya iba a cerrar el podcast, pero me te voy a preguntar una cosa más, güey. ¿Qué significan tus tatuajes, güey? Eh, que cuando yo te conocía, pues, no tenía tatuajes todavía, pues. No, no tenía ningún tatuaje. ¿Tienen algún significado o te gustan nada más? De hecho, justo me los hice cuando llegué aquí a Ciudad de México. Todavía no me he convertido, obviamente. Si no lo hubiera hecho, güey. Seguramente no, seguramente no. Pero, el primero que me hice fue uno que tengo aquí en el pecho. Que tiene la de inicial de mi esposa, de mi hijo y de mi hija. Ok. Que es PBR. Y, pues, después me hice el de las manos, que es el ojo de mi hijo. Y la hora en que nació, y pues, le gusta así de que mic y todo eso. Y acá, el ojo de mi hija, la hora en que nació, y pues, la rosa, la mariposa. Mi esposa la tiene tatuada, que yo también la tengo tatuada de este lado rosa. Pero, como que significa, pues, ella. Y los nombres de ellos, Bruno y Rafaela. Casi todos tienen un significado, pues, para ti. Sí, y acá, pues, la verdad que me gustó el, como el rayo, el trueno. Al principio nomás tenía aquí por dentro. Y después dije, no, me lo voy a hacer todo. Me lo voy a hacer todo, pero no, como no lo quería tan lleno de entupido. Dije, pues, nomás el rayo y nomás las fechas de toda mi familia. Mi esposa, mis hermanos, mis papás y mis hijos. Y yo. Ah, pues, con eso vamos a hacer rapa. Ay, después tengo, bueno, acá, miren, el de Tokio y el del Mundial. Acá lo tengo. Y el del equipo de donde salí, miren, que lo tengo también. ¿Charlie Soccer? Sí. Ay, ya, 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 ya. Pero esto no se me ve porque traigo las calcetas. Sí, sí. Casi no se me ve. Bueno, pues, ahí quedó el capítulo de Uriel Antuna. Pero muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Y por haberte jadado hasta Toluca, güey. No, gracias a ti, gracias a ti. La verdad que, desde que me dijiste, siempre fue como que, no intriga, pero sí, 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 me llamó la atención. Digo, más que nada porque supieran ese cambio que Dios hizo en mí, ¿sabes? No, y aparte lo que dicen todos los que vienen, los plebes, de que, o sea, esta entrevista no se la puede dar a un reportero porque no es la misma. Claro, obviamente. Con la misma confianza que puedes decir aquí lo que puedes decir allá, entonces, está chilo, güey, ¿no? Pues, muchas gracias. Aparte, normalmente, cuando uno habla de Dios, no lo sacan. También. No, pero muchas gracias, güey. Ahí quedó, pleba, un capítulo más de este subpodcast. Disfruten el viaje, espero que les haya gustado. Ya saben, denle like machine, déjenos comentarios si quieren una segunda parte. Sí, cuando gusten, hablamos más detallado. Y también ahí, déjenos comentarios a quién quieren próximamente invitado, pues ya saben que yo soy su compa El Canelo Angulo, compa Uriel Antuna. Y nos vemos en un próximo capítulo. Ánimo.